La evolución del patinaje. En realidad estas solo son tres tablas de diferentes tamaños. Observa que tan pequeña es esta comparada con esta. Esta es como un dinosaurio gigantesco, un Brontosaurus rex, y este es como un pequeño patito sentado en una laguna. Generalmente la razón por la cual comprarías una tabla como esta es más que todo para andar y transportarte. Tiene ruedas muy suaves, un empuje y vas muy lejos, muy rápido y simplemente es una buena tabla en la cual andar. No requiere mucha energía y es, tú sabes, muy divertido simplemente andar. Esta tabla es una tabla muy especializada y esta no es tan fácil solamente andar en ella. Tiene trucks regulares y ruedas justo como cualquier tabla, así que no es súper rápida. No hay un propósito en específico para esta, pero si yo comprara esta lo haría para practicar en ella y hacer trucos divertidos en ella. Y eso es básicamente por el cual conseguimos esta tabla. No sería una buena tabla de transporte, o sea, sería algo divertido intentar y ponerle ruedas suaves para andar, pero esta es definitivamente la tabla esencial para transporte. Puedes tomar a este monstruo a la playa y andar por kilómetros. No querrás andar por muchos kilómetros en una tabla, digamos, como esta, ya que estarás muy cansado, pero sí puedes hacer muchos pequeños y rápidos trucos en ella, algo que no puedas hacer en esta tabla. Ahora probaré ambas y haré un par de demostraciones. En la longboard, solo la montas, solo andas y ese es el propósito de la longboard. O sea, puedes hacer un ollie, pero no es... No es lo mismo como en esta. ¡Wow! La gran diferencia es asombrosa. No es tan andable, pero aún puedes hacerlo y puedes hacer trucos en esta mucho más fácilmente. ¡Uh! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! Así que es posible hacer cakeflip en ella, pero no es el propósito de este estilo de tabla, y mientras que en esta básicamente puedes hacer todos los trucos que puedes hacer en una tabla normal, inclusive quizás hasta un poco más. Es muy pequeña y es un poco más difícil, pero puedes hacerlo. Y luego tienes la tabla normal, la cual se encuentra entre ambos extremos, y la cual está diseñada específicamente para trucos. Siento como que si fuera bien difícil cambiar de cada tabla. Esta es más fácil hacer trucos en ella. Más fácil que en ambas. Que en la mini o que en la longboard. ¡Uh! ¿Ves que hice cakeflips en las otras? Ahora me toca hacerlo en la longboard. Muy épico, ¿no? Y se me es algo interesante, ya que recibo tantas preguntas de ¿Debería de patinar una de 7.5 o montar una de 8? Y pues más o menos aquí puedes ver ambos extremos. Este es, ni siquiera lo sé, quizás una de 5 pulgadas de ancho, quizás. Y esta otra es como, no sé, un pie y 4 pulgadas aproximadamente. Solo estoy suponiendo, puede ser que esté muy equivocado. Pero sin importar, puedes ver qué tan ancha está esta y cuánto más ancha está la otra. Puedes ver la diferencia cuando hago cakeflips en esta, o hago cakeflips en esta otra. Y también cuando hago cakeflips en una tabla normal. Así que puedes más o menos darte una idea a ti mismo que la tabla más pequeña tiene menos masa y será menos difícil de girar. Así que ten eso en mente. Si eres un nuevo patinador y te preguntas si debes conseguir una tabla normal, o si debes ir por una tabla de 7.5 o 8, y tienes dificultad haciendo cakeflips, probablemente la de 7.5 pueda ser más fácil de girar, pero pueda que sea más difícil de caer en ella ya que es más flaca. Ten todos esos factores en mente, es una cosa de preferencia personal. Sin embargo, a alguna gente se le hace más fácil patinar una de 8 pulgadas. Así que ya, solo tienes que comprender la diferencia y ahí lo tienes. Muchas gracias por ver este video chicos, cliquen en el botón de suscribirse, cliquen en el botón de like y no olviden dejar sus comentarios ahí abajo. Chau! Chau!